Hola, conociendo la pistola de aire con manguera para la empiece de motor, miren, vamos a destaparla, vamos a abrirla, por aquí está la pistola, está muy bonita, miren, sí, muy bonita, este es su envase, este es su empaque, este trae la pistola y trae una manguera de un metro aproximadamente, un metro, la cual es, ahora sí que es parte de, miren, así más o menos va, es una pistola de aire con manguera para limpieza de motores, debe traer una presión de más o menos 241.3 kilogramos, y está en 35 PSI a 90 PSI, aquí trae varias recomendaciones, miren, sí, este, los usos, esta pistola está diseñada para limpiar partes de la máquina de difícil acceso, utilizando algunos desengrasantes y detergentes, dice no use gasolina o solventes que puedan ya dañar la manguera de succión, que aquí se incluye, aquí está la manguera, sí, aquí se incluye, así es que hay unas recomendaciones, modos de operación, utilice con el desagradante y o solvente de su elección, con un bidón y o depósito de su preferencia, sumerge la manguera de succión que se incluye, que se incluye en la pistola, conecte la línea de aire, directamente, dirija la boquilla hacia el objetivo que desea limpiar y apriete el gatillo, o sea, que aquí, aquí va la manguera de succión, aquí, y aquí va la manguera de aire, entonces, aquí se pone precisamente la manguera, así, y aquí tiene, por así decir, una pequeña pichancha, es un peso y varios agujeritos precisamente para succionar el agua, por aquí entra el aire, le apachurras y en automático está aventando precisamente el agua, el detergente o los aceites a presión, así es que es muy fácil de usar, tiene un mantenimiento, saque el tubo de plástico de succión, o sea, la manguera, este, separe todas las piezas removibles de la pistola, enjuáguelas y límpielas con un cepillo, limpia el exterior de la pistola, todo el exterior, límpialo, limpia el tubo de succión, la manguera, y trae cinco recomendaciones, cinco recomendaciones, procure limpiar su pistola después de cada uso, número uno, segundo, evite dejar residuos de desengrasante o cualquier otro líquido usado, jamás sumerja la pistola en solvente, pues los empaques podrían resultar dañados, nunca utiliza la pistola en lugares cerrados, o cerca de alguna fuente de incendio, porque puede usar, usted estar utilizando solventes, nunca fume mientras esté utilizando la pistola, sexto, siempre utilice mascarilla y lentes de seguridad, órale, ahí están las condiciones de uso, operación, mantenimiento, y aquí contempla varias figuras, la figura uno, figura dos, figura tres, figura cuatro, figura cinco, creanme, que es una pistola versátil, sí, que ya dice ahí, incluye la pistola, la manguera de succión, y aquí se conecta la manguera de aire, es fácil de usar, fácil de lavar, fácil de darle mantenimiento, y de muy buena calidad, y a muy bajo costo, así es que, ahí está, la pistola de aire, con manguera, para limpieza de motores, o limpieza profunda, así es que, cualquier duda, igual, métanse a la página, en este caso, de Trooper, y lean a detalle, cada elemento, cada instrucción, de este tipo de pistola, por mí, es, ahora sí que lo que puedo decir, es cuánto lo que puedo mencionar, ahí está, esta pistola, muy bien recomendada, y con la garantía, de Trooper, y con la garantía, y con la garantía, y con la garantía,